Buenos días, para mí es un extraordinario privilegio poder acompañarles en el día de hoy, la primera vez que ha sido la boda de las asambleas de León Arrebión y les estoy pasándonos también, todos ustedes, muchísimas gracias. Durante mi presentación, yo me presentaba como una llamada QCOMS, entonces el objetivo es, en los próximos minutos, comentarles cuál es el rollo de QCOMS, cuáles sociedades representamos y tratar un poquito, de manera muy concisa, los acuerdos transformativos y los acuerdos con editores de acceso abierto, editores activos de acceso abierto que tenemos. QCOMS es una empresa que está localizada en los Países Bajos y nosotros representamos sociedades científicas y editoriales independientes, perdón, soy caribeña, a veces me daba una S o la otra, y estas sociedades por algunas razones en particular no disponen de un equipo humano en todos los países y nosotros fungimos como ese equipo humano que tenemos en contacto con las bibliotecas, no solamente de las universidades, bibliotecas, sino bibliotecas de entidades fundamentales y de instituciones ya a nivel corporativo. Tenemos muchos tipos de acuerdos y de ahí va a depender el nivel de independencia que tengamos en las negociaciones. De cara a ustedes, lo que nosotros básicamente hacemos es asistirles en los procesos de negociación a las bibliotecas y a los consorcios de bibliotecas. Y lo que siempre les comento a mis clientes es que como el editor de la absoluta confianza en nosotros, que les representamos y que trabajamos con ellos, entienden y aceptan de manera muy positiva los aspectos que les comentamos de las limitaciones que ustedes puedan como biblioteca tener en este momento y de que no todo lo que siempre le interesa al editor promover no siempre es tema prioritario, nosotros tratamos de crear conciencia sobre qué productos son relevantes en este momento para las bibliotecas. Aparte de eso, algo donde tengo por tanto con ustedes más a menudo, es el tema de asistencia a clientes, las reclamaciones, las estadísticas de uso y, por supuesto, los entrenamientos a los autores. Y este tema de los entrenamientos se ha hecho muy importante de cara al acceso abierto. Aquí brevemente le paso a una lista de los editores que nosotros presentamos. Hay de diferentes aspectos ámbitos, por ejemplo, desde revistas, el ámbito de medicina como New England, como MIT3, que en este año estamos promoviendo de manera muy efectiva los acuerdos de acceso abierto para las colecciones de libros digitales. Pasamos a la segunda parte de mi presentación. De cara a los acuerdos transformativos de leer y publicar, hay varios editores en mi cartera que tienen este tipo de acuerdos, como Rockefeller University Press, American Physiological Society, pero hoy solamente quiero enfocarme en Royal Society, que es un editor que tiene muchas ventajas de cara a estos acuerdos. ¿Por qué? Porque tenemos un editor que es súper transparente en todas las maneras en las que se gestionan las sus decisiones, los acuerdos que son extremadamente convenientes y accesibles para las bibliotecas, en estas épocas que son tan demandantes y desafiantes de nuestro presupuestario. Ofrecen acceso, ubicación ilimitada para todos sus autores, pero además acceso a toda la cartera de revistas que forman parte de la colección de ese editor. Hay revistas en el ámbito de las ciencias biológicas y de las ciencias biológicas. El modelo para crear la tarifa que las universidades van a pagar se fundamenta básicamente en el gasto que las instituciones han llevado a cabo en el último periodo y en el gasto de los ABC. Cuando usted suscribe un acuerdo con la Reyes Society, está obteniendo además acceso perpétuo al contenido que usted suscribió durante el periodo que sea que usted mantenga activa la suscripción. Pero hay algo más extraordinario, que es que usted también tiene acceso a los archivos y a las colecciones históricas. Y esto beneficia muchísimo a los usuarios. ¿Qué le comento? La mejor parte es la que algunos de ustedes no conocen, pero otros sí. Los autores españoles ya se están beneficiando de los acuerdos de lectura y publicación con la Reyes Society, porque este sí tiene un acuerdo que ha entrado en vigencia en el año 2022. Y además de eso, hay otras universidades en el país, como la Pompeo Fabra, que también ha suscrito acuerdo con esta institución. Así que ahora solamente queremos invitarles a los que no los conocían, a que continúen haciendo conversaciones conmigo sobre este acuerdo para que todos sus colegas y sus usuarios puedan recibir el beneficio de poder publicar y acceder libremente a estos artículos. A estas revistas, perdón. Y finalmente, bueno, la lista de las revistas. Y para terminar, un tema muy interesante en este momento, que son los acuerdos con la editorial PLOS. Es una de las editoriales que me parece más que interesante de mi tema, porque en realidad ha sido de las primeras editoriales que han tratado el tema, que han sacado las revistas de acceso abierto. Las revistas que probablemente todos ustedes conozcan es la revista WAN, los WAN. Y estas personas son realmente filantróficas. Y realmente la visión de ellos consiste en romper todas las limitantes para que las publicaciones puedan realmente ser de acceso abierto y todo el mundo pueda tener acceso a toda esta información tan valiosa que hay. Y para esto, ellos han entendido que lo más importante es empoderar a los autores. Pero este proceso no se puede llevar a cabo si no contamos con acuerdos institucionales que se gestionan a través de ustedes, que son los entes que tienen la capacidad de tomar ese tipo de decisiones de las universidades. Y lo que queremos invitarles a ustedes es a entender a través de conversaciones conmigo y conversaciones conmigo cómo pueden ustedes ayudar a sus autores a publicar sin ningún costo en las revistas de PLOS. Y lo que les estamos ofreciendo es un acuerdo de publicación ilimitada en las revistas donde los autores no tienen que llevar a cabo ningún pago de ninguna tarifa. Normalmente estos acuerdos significan un gasto mucho más económico, mucho más bajo que el pago de los EICI tradicionales, porque PLOS está tratando con esta nueva oferta de alejarse de los EICI. ¿Qué les cuento finalmente? Que estos acuerdos ya están en pie, ya son una realidad. Por ejemplo, en Reino Unido a través de EICI. Ahora estamos casi terminando un acuerdo con mis compañeros en Alemania. Yo tengo reuniones en este mes y en el próximo periodo con el consorcio en los países bajos, con el consorcio de universidades que estamos tratando este tema. Y aquí el CICI tiene un acuerdo, no es de publicación ilimitada. Pero estamos tratando de preparar una oferta para que tanto el CICI como las universidades puedan recibir esta información y brindar esta oportunidad a sus autores. Estamos muy interesados en conversar con los organismos correspondientes, con Reviewing, con el Clubing. Así que les invitamos a que continuemos esta conversación y a que le brinden las oportunidades a sus autores y a sus autores de aplicar de esta manera sin ningún costo para ellos. Estas son las revistas. Y bueno, con eso termino mi presentación. Agradezco mucho tener esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Y estoy a su orden. Bueno, allí ya me están. Que tengan muy buen resto del día, todos. Gracias. Aplausos. Aplausos.